Para ti Adiós Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú me mandaste a salirme a lastimarme Y con vos y vos y vos y no sé qué Ya te pasas y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo y lo más que no es valiente No puedo ser Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has enamorado Yo lo sé Te dijiste que jamás voy a olvidarte Y después iré a rogarte y a pedirte Pásame Yo me quedo con el amor que te tenía Y yo sé Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Te olvidé Yo me quedo con el amor que te haces Me quedo con el amor que te tenía Y ahora ya me quedo con el amor que te vale Quien me hay en ch Systeme Yo me quedo conое en steak Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y cuando mi kelley ¡Suscríbete al canal!